Hola a todos, uy vaya Bienvenidos a un nuevo video de Skyrim Mi nombre es Atox Y bueno en el ultimo video no me acuerdo que hicimos Sinceramente Vamos a Recargar las gemas La de esto con gemas quiero decir Y nada ¿Dónde estamos? Subimos de nivel pero Así que convendría quizás Mmm Nah Mmm 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 Bloquear Bloquear Una mano Todavía no puedo esto Yo no puedo Me falta un nivel de esto todavía Tengo más de arquería Porque no lo he No lo he hecho legendario Arquería Obviamente Mmm ¿En qué quería gastar el punto? Puntos yo que no me acuerdo Ah si Era en Esto Buah De verdad Tengo que Es un 30% De resistencia Mágica Por la cara ¿Vale? Lo cual está bien Y creo que me va a hacer falta Ok Vamos a ver En el último vídeo ¿Qué hicimos? Ah si lo de la dama pálida Es verdad Vale Mmm Bien Perfecto Esto todavía no sé dónde es Esto no me interesa Esto no me interesa No me interesa Esto lo podremos hacer antes Pero después Roba la estatua Del templo de Ivela Mata al líder De la Tiene más años ya La gente de poder No es Esto del valle perdido Reducto Torres Reducto A ver Lo del Willandria No me interesa Porque Creo que en un tiempo No vamos a pasar por Ripten Pero bueno Creo Algo me dice Que no Pero bueno Vamos aquí Yo que sé Por hacer algo Y ya Uy perdón Ya vamos viendo ¿Vale? Espérate Espérate Que creo que si me echo a dormir Va a pasar algo ¿Verdad? Ya lo comprobaremos Hola Hola No te acerques más Quédate listed Este sitio estaba limpio Por favor Podés morir ¿Señora, qué? ¿Ya que estamos? Vale Este sitio no lo hice yo ya Ok, y todo lo que quería hacer era venir aquí A esta casa que hay aquí Pero vale Que no sé ni lo que es Casa, cabaña, etcétera, etcétera ¡Hola! Te sugiero que quites el árbol de en medio Por favor No me ignores, por favor Vale Supongo que ahora está todo claro ¿Ya? Menos mal que eres cazador, eh Y tienes una buena puntería ¡No! Bueno, qué ha sido eso Loco, qué ha sido sin querer He visto el venado y he visto que estaba todo bien Y ahora de repente no, ¿no? Yo qué sé, hijo ¿Qué está aquí? Ah, ha sido sin querer, tío Toma Toma, te devuelvo tu carne Toma, para ti Ahí la tienes Ala, sin rencores Hasta luego Muere como los orcos inmundos A mí así que es malo, eh Cazando, eh Se va a morir de hambre, pero mucho Bueno Va, o qué En el programa de hoy Es como me voy diciendo En el episodio de hoy El cazador que no sabía cazar Ok Prigan Una matriarca Prigan Deceptado ¿Estás guay conmigo? No me atacáis Si me acerco a este señor Vale, vale Joder Ya ve Pongo por las raíces nudosas Que después son difíciles de encontrar Aunque exactamente no sé para qué las quiero No vale ¿Ya está o qué? Guau, qué de cosas, eh El árbol de la perenne, eh Madre mía, de verdad No me digas que me sigue persiguiendo A no ser el zorrete, ¿no? Que está ¿Qué zorrete? Me vas a atacar Me vas a atacar Pequeñín Me lo imaginé Vale ¿A dónde iba yo? Aquí ¿A dónde? ¿Veis? Este zorro es más inteligente que el otro cazador Buenas tardes Buenas tardes No es aquí, no ¿Qué tal si mejor? ¿Qué hace? Ah, que está marcado en el mapa Pero ¿por qué no? Ah, claro Porque tengo Esto quita Está aquí Vale, por Dios, tío Tío, lo que pasa con las marcas en los mapas, de verdad A ver, nándela ¿Tú? Eh, ven aquí Por favor, necesito ayuda Por favor, no creo que sobreviva sin tu ayuda Vaya, hombre Gracias a Kinnareth que has venido Casi había perdido toda esperanza de salir de aquí ¿Quién eres? Me llamo Valder Cazo por las afueras de Falkrid Rastreamos a un oso hasta su cubil Dan buen dinero por su piel Ya teníamos al animal acorralado cuando aparecieron ellos Eran tres Y salieron de la nada Ellos Necesito algo para ir tirando ¡Coño! No le valen las otras pociones Tiene que ser esa Mucho mejor Gracias No habría resistido mucho más sin esto Pero ¿y qué hago? No puedo irme sin más No con los cadáveres de mis amigos ahí Con esas bestias destrozándolos ¿De verdad te jugarías la vida por el honor de un desconocido? No sé qué decirte Gracias Aguardaré aquí Que claro ¿A quién se le ocurre meterse en una cueva que se llama la caverna de la madre musgo? Obviamente ahí va a haber alguien que se considera una madre ¿Vale? Este es el oso Voy a asumir que este es el oso ¿Qué es eso? Ah vale Están como corruptos Es verdad Va de tierra Frigga Bueno ¡Mira de hier! ¡Mira de hier! ¡Mira de hier! ¡Mira de hier! Vaya Ahí están los demás No lo han visto, ¿no? No lo han visto No lo han visto , sino lo han visto perfecto pero esto de madre tierra es un tercer tier que no conozco o es una especial de aquí que ahora mismo no la recuerdo son tres por ahí un esqueleto de alguien que murió aquí la misión recuerda haberla hecho pero no recuerdo si mira lo disecao que está parece que está disecao pues nada me acaba de ocurrir un juego que te diera posibilidades todo tipo por ejemplo que tú cogieras es un arma especial pues no la da mucha suerte muy bien bueno como estaba yo diciendo que me molara un juego o sea que un juego tuviera posibilidades absolutas por ejemplo te llega hablas con este le dices que hace la misión te metes adentro esperas una hora o así y sales y le dices mira si ya está hecho dice a venga vale voy para adentro y luego muere que simplemente el juego que te diera esa posibilidad o que entre salgas y dices no ya está hecho y que hay un porcentaje de que probabilidad de que te crea en plan de pero si solo llevas un solo has entrado un momento yo que sé cosas tonterías así que estaría muy guay hacer a ver si no digo este juego betesa no se va a mojar en esto eso es una bruja verdad señora no me puede estar viendo porque eso seguramente sea una arpía no ah un archi nigromante que está huyendo de mi osea uno de los magos más poderosos del mundo le disparan desde lejos y huye ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿what? no puede ser ¿quién eh? esto se lo ha olvidado ya lo que acabo de pasar que buena regeneración ¿no? es que está usando hechizo me parto de verdad ¿quién me ha escuchado? ¿dónde estás? ese pero tú no eres malo ¿no? hola ten cuidado con echa un vistazo ajá ajá a ver yo puedo saquear un cadáver de una presa que has cazado tú ahora si te robo la carne que ya está sobre la mesa te escabreas un montón tampoco me parece muy normal eso eh pero bueno ehm volvemos regatear contigo puede ser tan divertido a ver a ver que bien que pena que eso no se pueda no se pueda usar como encantamiento no, no, no ¿no queda nada más? me lo voy a quedar este por bueno ya sabéis por qué por si acaso no está mal mmm 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 veíste mi poción ah que era la única poción de curación que tenía vale entonces es normal que eso que pillara esa estas las tengo que dejar en casa eh son 10 de peso si a lo tonto eh ok ah ah ese envenenamiento creo que nunca la he usado una vez creo que me salvaron la vida no miento pero de verdad hasta que me vuelvas a invo no no ok pues a ver que hay por lo menos sea lo que sea ya hemos hecho una misión vale que ya está bien aunque eso si estoy un pelín cansadete ahora mismo no como otras veces he estado de dormirme mientras juego pero cansadillo aquí creo que morí una vez si aquí morí yo me hace gracia porque es que se ha activado la trampa con el hueso del esqueleto que ha caído o sea son unos putos maestros vale me quema con fuego me deberían dar piel de esquiver chamuscado si o si vale perfecto vale 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 ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Por qué no me puedo mover? Por favor, ¿puedes moverte un poco? Es ridículo Lo de la magia es ridículo, tío, de verdad, eh Otro todavía, eh Por esto morí, tío Literal No te caes Es que es eso, tío Es que es puto eso O sea, una bola de fuego hace O sea, yo hago con una bola de fuego Diez puntos de daño, ¿vale? Y ellos hacen Creo que es dos cincuenta O dos euros Lo iba a decir El enemigo hace ¿Cuánto? ¿Es por dos? ¿O por dos y medio? Es que no, nunca me acuerdo, tío Bueno, ponle ochenta a cien, ¿vale? De daño Tal cual, ¿vale? Y yo hago diez Con una bola de fuego Con la misma bola de fuego, ¿vale? De ese bastón Yo hago diez Y ellos hacen ochenta O cien ¿Vale? Hombre, por el daño que recibo Yo diría que es más de cien Pero bueno Porque no es normal Que de cuatro bolas de fuego Me muera Que es que tengo Seiscientos cuarenta Putos puntos de vida, ¿vale? Y ya ahora mismo No tengo vulnerabilidad, ¿eh? Además no sé por qué Porque otros hechizos Hacen daño Pero lo de las bolas de fuego No tengo ni puñetera idea, tío De por qué O sea, es ese hechizo, tío Aún no quiero ver a un enemigo Que creo que no pueden Pero no quiero ver a un enemigo Lanzando tormenta de fuego A ver si, compañero Por dolor Y es que cuando estuve En mi anterior partida Cuando estuve haciendo de mago Haciendo el rol de mago Hacía tan poco daño Con los hechizos de De destrucción Que en vez de Que en vez de No sé qué esperaba Que en vez de usar Bola de fuego O lo que fuera Usaba runas Tío ¿Vale? Porque hacían más daño A ver, a lo mejor Ahora con los hechizos Nuevos Oye, algo haces Pero vamos Que es que me da igual 30 segundos Los rivales al alcance Es como un escudo ¿No? De llamas Un mono de fuego Un mono de escarcha Retilinio Seguro que alguno De esos hechizos Mola un montón Y está muchísimo mejor Pero es que Tío Que no Que metan Que metan La creación de hechizos Tío O que simplemente Lo hagan bien Que al subir La El Que al subir Niveles de De destrucción Aumente el daño De los hechizos Y punto Tío De los hechizos Algo que me gusta más De que Un mago lanzándome Bolas de fuego Dos magos Lanzándome Bolas de fuego Además que puede ser Un puto aprendiz O puede ser Un archipiromante Da igual Venga va A ver Venga va A ver ¿Ya o qué? Aquí Nada ¿No? ¿No? ¿Vas? ¿No? 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 Uh-huh ¿No? 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 No vale Pues nada, ya estamos Mira tú que bien Qué susto, pensaba que seguía viva Y digo, no puede ser Pero si le he dado un buen hachazo, se ha quedado tiesa Pues efectivamente Bueno, pues nada Por cierto, lo digo Aunque sé que no os interesa a la mayoría Pero bueno, coincide que hoy Llevo ya varias semanas jugando a Streak of Road Y sé que la mayoría nos interesa ese juego Aunque es un juegazo Hoy mismo se sube la segunda parte De un vídeo que grabé el otro día Que es de dos horas En el que por fin Venzo en Streak of Road Así que pues si quiere ver al puto amo La legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces Si crees que estás a la altura Nuestro cuartel general está en soledad Ah, que me he metido en medio en la pelea, ¿no? ¿Por qué la legión me ataca? Ah, que son un renegado ¿Tú qué haces con un... con un... ¿Seguro? ¿Estás segura de todo? Yo me voy a poner Voy a usar armadura de renegado En verdad no debería, pero bueno Porque no se puede mejorar demasiado No sé si con un... Con un buen nivel de herrería Puedo pillar algo Que me gustaría cambiar... Ya lo dije en el último vídeo Creo que fue, ¿no? Me gustaría cambiar armadura ligera Por hacer algo, no sé Por cambiar un poco Porque esta armadura me mola un montón ¿Cómo se me ve la armadura de renegado? ¿Hola? Tocado, mantelete ¿Hola? Hombre, el tocado... Te lo puedes quedar pa' ti, ¿eh? Pero vamos No está mal ¿La armadura de pie? La más básica de la armadura Casi ¿Cuánto tenía? 132 No... 140 de armadura No te creas que no es posible, ¿eh? Conseguir un buen... Una buena cantidad de... Si mejoro la armadura Lo... Lo mismo hasta... Lo mismo hasta puedo llegar al límite, ¿eh? También tened en cuenta que... Tengo la habilidad de armadura ligera muy baja ¿Sabéis? Pero yo creo que puedo pillar... Incluso una armadura de cuero Como la de los renegados Que es peor que el cuero, ¿vale? Ehm... Puedo conseguir algo en condiciones Oh, caerá del bardo Mira lo que hemos encontrado Voy a... Voy a venir No voy a hacer lo que hay... Lo que se puede hacer Vamos, padre Que susto más alto No sabía que estaba aquí A ver, ¿cómo hago para subir? Voy a asumir que... Voy a asumir que por ahí Es eso A eso se le llama caída del... ¿Aquí es? No No, no, no Es arriba Pero que lo mismo no es aquí Creo que no Creo que me he equivocado Pero bueno, ya que estamos aquí ¡Ay, qué susto! ¿No era esto? ¿Seguro que no es esto? Esto es una fortaleza Va a haber muchos renegados aquí ¿No? Debería Un cráneo nórdico sirve para la mejor hoja de hacha Es para lo único que vale ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Dios! Tal cual, ¿eh? ¡Madre mía! Que estaba pelando Como un pavo Como un pavo Me había entendido O sea, yo que sé Por lo menos arrancarle la cabeza Es más práctico Y así no está con el... De eso así Bueno, si no tienes que agarrarlo, claro Puedes dejarlo ahí tumbado y... Sí, 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 sí Lo veo, lo veo Esto es caída del bardo Sí Esto es caída del bardo Lo he reconocido por los escalones estos aquí Podríamos hacerlo Porque prefiero enseñaroslo ahora Por si no lo habéis visto Que... Que total Lo único que vamos a conseguir Creo que es dos puntos de elocuencia Vale Que ya ves tú Además de que la tengo casi al máximo Tampoco es que me importe mucho ¿Cuánto tenemos de elocuencia? 88 Bueno También puedo morir Vale, existe esa posibilidad Así que estaréis contentos Si eso pasa Así que todos ganamos, ¿vale? Y activa la rampa No hagáis ni trabajo por mí, ¿eh? Por favor He oído que ha decidido dejar que las arpías lo conviertan en un... ¿Qué ha sido eso? ¡Venga, mis cojones! ¡Venga, mis cojones! ¡Venga! ¡Venga, mis cojones! ¡Venga! ¡Venga, ya ha salido! ¡Venga, me pega fuerte, ¿eh? Tengo todo mi... Sí, tengo todo Pues nada, pues ya está Se acabó Muy bien Divertido todo Vale El problema es que... ¡Oh, Dios! El problema es que no se ha salvado nada desde que salimos de ahí, ¿verdad? Efectivamente Pues... A ver, por lo menos hemos hecho eso Bueno, pues nada Demasiado gratuito el que me ha visto Yo no entiendo que alguno pase por delante de ellos Y no me vean Y otros te... Es que te sienten Vale Y dices tú Hombre, lo mismo te has pasado un poco, ¿eh? Pero vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Lo me han visto? Por favor Ok 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 Esto es sencillo, ¿no? ¿Por qué no me ha hecho? Ah, vale No te muera Por favor Perdona Creo que estás sangrando Un poco, sí, pero... Ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está el mago? Hijo de puta Ah, que es un coagón de espino Baja, anda Baja tú No sé si puedo A mí no me gusta que el... Que el... Que el... Perdona, pero te he paralizado, ¿eh? Que no me convence que eso de que... Eh, como se dice... ¿De que los custodios, por mucho nivel que tengan Eh... Anulen el furroda? ¿Estás preparado para morir? Vale, porque me estás diciendo que el furroda es un hechizo normal, sí Y no lo es, ¿vale? Custodio, hechizos, vale Además que los... De hecho los hechizos, los custodios Si vas a restauración, por favor ¿Veis? Eh, anula... Hechizos, ¿vale? Pero... Eh... O sea, daño de hechizos, claro El furroda se considera un hechizo de destrucción A efectos del juego, ¿vale? Asumo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Un hechizo de destrucción Que... Que hace un daño mínimo Por eso lo bloquea cualquier custodio No me parece muy lógico, pero vale Está ahí abajo, ¿no? Está atacando Da igual Contra por aquí No Aquí hay otra palabra de poder, ¿verdad? ¿Aquí? Ahí, ¿no? Arroyo, ver¿as? ¿Verdad? ¿Tú, veras? ¿Tú, veras? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡Verdad! ¿Dónde es barras? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¡Joder! Las buenas palizas, chaval. Y acaba de volver a la vida. No es verdad lo que dicen de los corazones de espino, ¿eh? No sé quién me dijo, tío, me cuesta un montón. Digo, a ver si te pillan por delante. Sí, si los pillas por detrás, no. Pero vamos, vaya tela. Otra vez, ¿eh? Voy a volver a hacerlo todo. Madre mía. Qué poco me apetece. Tampoco tiene mucho sentido eso, en verdad. Ah, ¿hola? Vaya. ¡Ah! No sale otra forma del todo. Mira los pies. Fascinante. Maravilloso. Me encuentro aleatorio, vaya. La vez que cargo la partida, sale uno diferente. Si es que sale, vaya. Estoy perdiendo la paciencia ya, ¿eh? Un poquillo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Esta vez no te voy a dejar pasar, que antes me distrajiste un montón. Muy bien. Vale. Voy a bajar por aquí. No me interesa tampoco. ¿Puedo ir por aquí? Por aquí es por donde fui antes, ¿no? ¿Por el intermedio? No. Por... Voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí. ¿Por qué no? Uy Es el cuartón de espino Ahora salta Hijo de puta Está muy lejos ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué? No, vale No, no Es un buen momento Como cualquier otro Va a hacer esto ¡No! ¡Nabía! Están viniendo De verdad Una cosa menos Ah, que no tengo No, vale No, vale ¡Najas! ¡Najas! ¡Mátalo! ¡Mata al dragón! ¡Más bien, ya van a por mí! ¡Mátalo, hombre! ¡Tú puedes! ¡Concio en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Mientras tú los distraes! ¡Yo les quito mi plata! ¿Por qué hay una cabra? 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 ¿Por qué no me aparecen apenas dragones, tío? Os lo juro que normalmente aparecen más Es que no he conseguido apenas almas de dragón ¿Por qué hay una cabra? 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 Bueno, pues ahora que no queda nadie, ¿eh? Y estamos en... Cumbre del salto de los bardos Si venimos por aquí... Habrá alguien abajo y me joderá Y decimos... Y no muere, por cierto Ya hace mucho tiempo desde que alguien dio el salto Y mucho más de que alguien sobreviviese a él No es tu caso, ¿eh? Una vez recité toda la edad poética desde lo alto del salto de los bardos Antes de probar suerte Bueno, ya puedes ver cómo salió ¿Vale? ¿Vale? Bueno, va a ver... Ahí está... Te aumentan dos puntos de elocuencia por la puta cara, ¿vale? 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 Viene bien si tienes 98 de elocuencia y quieres llevarlo al nivel máximo La verdad Por eso podéis imaginar La de mierda Pero mierda Que tenéis que vender Para llegar a nivel... Bueno, alguien por ahí La de mierda que tenéis que vender para llegar a nivel 100 de elocuencia Por las buenas Buenas tardes Muy bien Coño, coño, coño No estáles quietas ya A ver A ver M anecdotes El monazón ¿Vale? Te� ha hecho precio ¿Vale? Y aquí, pues hombre Te puedes tirar desde ahí para abajo Pero no ganas nada La verdad, personalmente Prefiero no hacerlo ¿Y por aquí qué es? Es una zona muy bonita esta Estaría bien venir aquí un día De acampada, si no fuera por Los Ya os digo yo que no ¡Ay, Dios! Que la corriente me había enganchado Si no fuera por las Acantilados, los renegados Y todo eso Sería un bonito sitio para pasar en familia Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir, ¿verdad? No, mira Un poquito a poco ¿Ves? Un poquito a poco ¡Jap! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Papapapapá! ¡Control total! ¿Y ya está? ¿Qué es eso? ¿Qué he visto ahí corriendo al fondo? ¿What? ¡Es un fantasma! ¡Ah, es el fantasma del... ¿Del jinete? ¡Ah, ahí está el jinete! ¡Madre mía! O sea, de no verlo, de decir yo Dios, es que es muy raro de ver, no sé qué Es la segunda vez que lo veo Y esta vez hasta lo veo corriendo por ahí ¿Sabes qué te digo? Me cago en la puta ¡Arba! Vamos a chulearle No, por ahí No lo sé dónde está Pero vamos a buscarlo Si quieres te follas a estos caballos ríos después ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! Cuidado por aquí en medio ¿Qué pasa si... Ataca el gigante al... Al de este O viceversa ¿Está más de hambre? ¿Todo bien? Uno Usted utiliza el cuerno para mutar ¡Casi! Bueno, pues utiliza el tercer ojo para mutar Porque mutas con el culo Toma ¡Míralo, el gigante es mi amigo! ¡Míralo, el gigante es mi amigo! ¡Qué grande! ¿Pero qué pasa? ¿Hoy es el día de los jatetes? ¿O qué pasa? Esto es el monumento este De la misión de Mara, ¿verdad? Sí No sé qué Como no me acuerdo ¿Cómo se llama? Eso mismo Lo que yo decía, vaya Vale Son unas ruinas de algo Permiso Un esto de cenita, ¿no? Ya lo tengo Vale Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Justo aquí en medio Porque no sé ni cuánto llevo Pero con las dos repeticiones Creo que va a ser más de lo que debería Ay, Dios Y ya me está entrando el sueño de verdad Y todo eso Para el próximo vídeo Todavía no sé lo que vamos a hacer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y no sé si no